Ojos verdes traicioneros Que ilusionan mi vida, para después traicionarme Y jugar con mi alma herida Me llevaste a tu pueblo, un pueblito encantador A la orilla del cerro, realizamos nuestro amor Hoy me pides que te olvide, que ya tienes otro amor Si felices siempre fuimos, aquí está mi corazón Ojos verdes traicioneros Que fueron de mi alma, solo quedan sus recuerdos Que me hacen perder la calma Ojos verdes que al mirarme, que ilusionan mi vida Para después traicionarme Y jugar con mi alma herida Me llevaste a tu pueblo, un pueblito encantador A la orilla del cerro, realizamos nuestro amor Hoy me pides que te olvide, que ya tienes otro amor Si felices siempre fuimos, aquí está mi corazón Hoy me pides que te olvide, que ya tienes otro amor Si felices siempre fuimos, aquí está mi corazón Llórale, 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 que ven Llórale Y llorarás Llórale, llórale Llórale, llórale